Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Stahl. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas arroba vidacristiana punto org punto gt. Tenemos la siguiente pregunta y es esta acerca de los que serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes son? ¿Se perderán eternamente? Las tinieblas de afuera es todo un tema, no lo podemos evadir, está en la palabra de Dios mencionado de una manera muy clara. Ahora permítame comenzar explicando lo siguiente. Los juicios de Dios son justos, siempre justos. Los juicios de Dios son en proporción a la ofensa cometida. Según la ofensa cometida, así va a ser la retribución. Si es una retribución justa, tiene que ser en la misma proporción. Así es que de acuerdo a lo que el hombre cometa, así el hombre va a ser juzgado, castigado o lo que sea el caso. Dios va a juzgar y a castigar a los seres humanos que vivieron toda la vida en tinieblas, pero no llegaron realmente al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la luz de una manera. Pero hay personas que fueron alumbrados con la luz de la palabra de Dios. Tuvieron una experiencia con Dios a través de Jesucristo. Dieron sus primeros pasos, conocieron, aprendieron y experimentaron cosas de Dios. Y lamentablemente, en algún momento, dan un giro de 180 grados, dan la espalda a Dios y se alejan. A las personas que tuvieron luz y le dan la espalda, a esas personas Dios las va a juzgar de otra manera diferente. Una cosa es no haber sabido. Dios sabrá juzgar eso. Pero otra cosa es habiendo sabido haberse alejado voluntariamente y conscientemente. Dios eso lo va a juzgar de otra manera. Las tinieblas de afuera están conectadas con las personas que tuvieron luz, pero de alguna manera la luz que tuvieron se volvió tinieblas. Tuvieron experiencias, caminaron, pero en algún momento le dieron la espalda a esa luz y se alejaron. Para ellos es este lugar. Obviamente es un lugar particular, especial que Dios ha diseñado, pues, para aquellos que un día tuvieron luz y se alejaron de ella. Leamos en Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Qué se nos dice al respecto de esto? Segunda de Pedro, capítulo 2, a partir del verso 12. Es una porción larga, pero quiero darles el contexto. Segunda de Pedro 2, 12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes, aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Un paréntesis, si comen con nosotros quiere decir que es gente que está en la iglesia o estuvo en la iglesia. Tuvo contacto, tuvo compañerismo, tuvo comunión con otros creyentes. Lo que significa que tiene que haber sabido, tiene que haber escuchado. Muy bien, sigamos. Segunda de Pedro 2, 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. Entre paréntesis, eso significa que un día lo conocieron. Sigo leyendo y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Escuchemos esto. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. La más densa oscuridad. Si ese es el juicio o el castigo, esto significa que la ofensa que ellos cometieron fue la de pecar en contra de la luz que tuvieron. Una cosa es la oscuridad y otra cosa es la más densa oscuridad. Así es que pecaron contra la luz que tuvieron. Probémoslo en un momento. Sigo leyendo. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Escuchemos esto. Verso 20. Segunda de Pedro 2.20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postre de estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su sieno. Así es que aquí tenemos personas personas que legítimamente experimentaron los poderes del reino venidero, ¿verdad? Pero se apartaron, se alejaron. Para ellos está reservada la más densa oscuridad. Muy bien, pero sigamos elaborando. Voy a leerles ahora del Evangelio de Mateo, el capítulo 6, del verso 22 al 23. Mateo 6, del 22 al 23, nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Ahora escuchemos esto. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? A ver cómo es la cosa. Si la luz que en ti hay es tinieblas. Hubo luz y se convirtió en tinieblas. Dice, si así son tus tinieblas personales, ¿cómo no serán las mismas tinieblas? En Lucas capítulo 11, verso 33, volvemos a leer acerca de este principio. Veamos otros detalles. Lucas 11, 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Escuchemos esto. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Otra vez, el principio. Que la luz que hay en ti sea tinieblas. Como dije al principio, Dios va a juzgar de una manera a aquellos que nunca vieron la luz. Pero Dios va a juzgar de otra manera a aquellos que sí tuvieron la luz y la luz que había en ellos se volvió tinieblas. Esto es lo que sucedió con la nación de Israel. Los juicios de Dios sobre Israel fueron de una manera muy particular y diferente a los juicios que vinieron de parte de Dios a las naciones gentiles, paganas, que no tenían la luz del conocimiento y de la experiencia que tuvo Israel. Israel se alejó de Dios, habiendo conocido a Dios, habiendo tenido experiencias maravillosas en el monte de Sinaí a lo largo de su jornada de Egipto a la tierra de Canaán. Dios a Israel le confió su ley moral. Dios se le reveló, se dio a conocer a la nación de Israel. Israel se alejó de Dios. Así es que los juicios de Dios para con una nación así fueron y son y seguirán siendo diferentes a los juicios de Dios para con las naciones y las personas que no tuvieron esa cantidad de luz y de conocimiento. Vamos a analizar o a mencionar los versículos que hablan de las tinieblas de afuera en Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8 tenemos la historia de Jesús sanando al siervo del centurión y cuando Jesús escuchó lo que dijo este hombre leamos la historia. Mateo 8 5 Entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos más los hijos del reino. Serán echados en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes se van a las tinieblas de afuera? Los hijos del reino en otras palabras aquellos a quienes les llegó la luz la revelación aquellos que tenían la ley de Dios y la revelación de Dios y el testimonio de las obras maravillosas milagrosas que Dios hizo a favor de ellos los hijos del reino gente que supo gente que tuvo luz pero le dio la espalda la siguiente mención de las tinieblas de afuera la encontramos en Mateo 22 verso 13 vamos a leer la historia tendremos que leer toda la historia así es que Mateo 22 1 respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas más estos no quisieron venir volvió a enviar otros siervos diciendo decida a los convidados y aquí he preparado mi comida mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto venida a las bodas más ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron al oírlo el rey se enojo y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas más los que fueron convidados no eran dignos y pues a las salidas de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo cómo entraste aquí sin estar vestido de boda más él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son llamados y pocos escogidos nuevamente está hablando de aquellos que fueron los que primeramente fueron convidados a las bodas a las bodas del cordero en este caso se está refiriendo a la nación de israel porque son la nación con la que dios entró en pacto dios hizo un pacto matrimonial con la nación de israel allá en el monte de sinaí a la tierra de canaán en el libro de isaías le llaman tierra de beula o tierra casada tierra desposada dios eligió a la nación de israel para ser su esposo para casarse con ella dios le habla en esos términos a la nación a través de los profetas ellos fueron los que primero fueron convidados pero no quisieron no quisieron asistir así es que bueno dios abrió el espacio para los gentiles los no judíos y es maravilloso porque mandó a los siervos a llevar a la cena de bodas a todo el que encontrarán en el camino dice buenos o malos a través del señor jesucristo todo eso queda bajo la sangre pero el hecho es que de repente había un hombre que no estaba vestido de bodas ahí adentro él fue echado a las tinieblas de afuera si un hombre que no estaba vestido de bodas entró a las bodas es porque sabía acerca de las bodas sabía tuvo luz tuvo entendimiento tuvo conocimiento por eso estaba allí pero él no estaba listo no hizo nada con ese conocimiento no hizo nada para prepararse para ese día no estaba vestido de bodas no tenía obras justas acciones justas con las cuales vestirse de lino fino para el día de las bodas es alguien que sabía pero no hizo nada con lo que sabía en otras palabras tuvo luz pero la luz que había en él se volvió tinieblas porque sabiendo siguió viviendo su vida siguió haciendo sus cosas cuando pretendió entrar sin estar vestido de bodas lo sacaron de allí y lo lanzaron a las tinieblas de afuera supo pero no hizo nada con lo que supo y le debe haber dado la espalda en algún momento del camino la siguiente historia la tenemos en mateo capítulo 25 y hay más historias no dice explícitamente que se van a ir a las tinieblas de afuera pero si entendemos el principio lo vamos a encontrar en muchas de las historias que que jesús narró en mateo capítulo 25 tenemos a partir del verso 14 la historia siguiente porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y leemos como el que recibió cinco talentos negoció con ellos y obtuvo otros cinco igualmente el que tenía dos talentos pero el que tenía un solo talento acusó a su señor tenía una imagen de su señor equivocada agarró el talento y lo escondió y cuando le pidieron cuentas dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste en otras palabras exiges injustamente desmedidamente no eres una persona equitativa ecuánime no eres una persona justa él tenía una imagen una imagen falsa de su señor entonces tuvo miedo y escondió el talento el señor le dice siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí en otras palabras lo está condenando por sus propias palabras por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al ciervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes era ciervo era ciervo alguien que tenía una experiencia en el grado que sea alguien que tenía conocimiento en el grado que sea recibió talentos o dones estos talentos son dones que dios mismo da porque habla de haberles entregado sus bienes así es que no está hablando de la capacidad de las personas está hablando de la gracia de dios que les fue confiada cada quien de acuerdo a su capacidad así es que nadie recibió más la unidad dios los midió de acuerdo a su propia capacidad dios no es injusto pero este hombre miren lo que hizo y acusó a dios también así es que era un ciervo recibió talentos recibió dones recibió su porción tuvo una experiencia con dios pero al final este hombre fue echado a las tinieblas de afuera un ciervo tuvo luz pero la luz que tuvo se convirtió en tinieblas así es que las tinieblas de afuera es este lugar especial que dios ha preparado para aquellos que un día tuvieron luz pero pecaron en contra de la luz que tuvieron el lloro y el crujir de dientes va a ser porque por el hecho de haber sabido estas personas sabrán aunque demasiado tarde que perdieron ya pues será muy tarde las tinieblas de afuera tienen que ser un lugar especial este principio es muy grande pero para ser breve en el salmo 18 verso 11 leemos como dios puso tinieblas por su escondedero no es el único versículo hay varios que prueban que dios se cubre se esconde se rodea de tinieblas hay razones para eso dios es luz en dios no hay ningunas tinieblas estas tinieblas son algo que dios ha creado porque en su esencia no hay tinieblas dios es luz como digo pero dios se cubre de tinieblas puso tinieblas por su escondedero dice el salmo 18 11 así es que alrededor de la gloria de dios están estas tinieblas hay razones para eso entonces siendo que en los días que vienen la gloria de dios va a estar irradiando desde la nueva ciudad estas tinieblas de afuera tiene que tratarse de un lugar que está alrededor de la nueva ciudad nuevamente está reservada para personas que caminaron personas que supieron personas que iban caminando en dirección a la nueva ciudad pero en algún momento por la razón que sea dieron marcha atrás y la luz que había en ellos se volvió tinieblas así es que ellos se quedarán allí en las tinieblas de afuera porque de afuera afuera de que bueno permítanme leerles apocalipsis capítulo 22 verso 13 yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad apocalipsis 22 15 más los perros estarán fuera los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira así es que aquí tienen está hablando de la ciudad y luego está hablando de los que están fuera fuera de la ciudad si unimos toda esta información esta categoría de personas que se mencionan acá los perros los hechiceros los fornicarios tiene que estarse refiriendo no a gente que nunca tuvo luz sino a gente que la tuvo pero peco en contra de la luz que tuvo así es que esto prueba una vez más que los juicios de dios son siempre justos equitativos en la medida y en la proporción de la ofensa cometida es más culpable delante de dios alguien que supo pero no hizo o alguien que supo y dio marcha atrás que alguien que nunca supo así es que pues caminemos con dios con cuidado con temor reverente que crezca nuestra relación de amor con dios y no tenemos por qué dar marcha atrás por nada gracias por escuchar preguntas y respuestas con el pastor carlos estal recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntas bíblicas arroba vida cristiana punto rg punto gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder la siguiente episodio y